Hasta corazón no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Ay corazón Hasta corazón no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Ay corazón En vano me vas cautivando Corazón ingrato Teniendo otro dueño Corazón En vano me vas cautivando Corazón ingrato Teniendo otro dueño Corazón Me pide volver No puedo No puedo Porque no te quiero No puedo Porque me engañaste Ay corazón Me pide volver No puedo No puedo Porque no te quiero No puedo Porque me engañaste Ay corazón Y si el destino no ha querido Corazón que yo a ti te pertenezca Corazón Y si el destino no ha querido Corazón que yo a ti te pertenezca Corazón Corazón Música 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 Hasta corazón No llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Ay corazón Basta corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón, ay corazón Tentando, te vas cautivando Corazón, ingrato, teniendo otro dueño Corazón En vano, te vas cautivando Corazón, ingrato, teniendo otro dueño Corazón No llores cuando sigo Será bonito, pero ingrato Corazón, será joven, pero sincero Corazón Será bonito, pero ingrato Corazón, será joven, pero sincero Corazón Corazón No llores cuando sigo